Atención, el plan que pretende Begoña Gómez, atención, dice Begoña Gómez acusa al juez de violar la Constitución por no aclararle por qué la investiga, atención a esta noticia, Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, quien está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios, ha acusado al juez instructor Juan Carlos Peinado de violar su derecho a una tutela judicial efectiva. Lo ha hecho a través de su defensa, que alega que el juez no ha proporcionado la información necesaria en su respuesta a la solicitud de aclaración sobre los hechos que permanecen en el caso después de que la Fiscalía Europea asumiera parte del mismo. Pues hombre, yo creo que el juez ha respondido claramente por qué la investiga, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pero ¿no cree usted que esto es otra jugada más? Primero está la jugada de la Fiscalía Europea, que luego hablaremos de ella. ¿Y ahora quieren jugar esa jugada de intentar impugnar al juez para sacarle del caso? No, es evidente que lo que quieren es sacarlo del caso y amedrentarlo por todas partes. Siempre se ha dicho que la mejor defensa es un ataque y yo creo que aquí Pedro Sánchez lo que está haciendo con su mujer es atacar para defenderse. Las mismas planteamientos estos que se han hecho de proposiciones o propuestas que va a sacar Sánchez contra la justicia y contra los periodistas son una forma de atacar y de desviar la atención. Para que hablemos de otros problemas que son igualmente graves y por tanto hay que hablar de ellos y para desviar un poco la atención y que se deje de hablar de este asunto. Y mientras tanto le aprietan al juez para agotarle y para amedrentarle porque cuidado, lo que se le está diciendo al juez es que tenga usted cuidado con lo que está haciendo porque si no nos permite todas las garantías en el derecho de defensa vamos a ir contra usted. Esto es el mensaje que le están trasladando. Lo que pasa es que me da la sensación de que el juez tiene el asunto bastante estudiado y que además cuando se dice no sabemos de qué se le acusa, usted tiene el sumario, el sumario no es secreto, el sumario ya es libre, está liberado, por tanto tiene conocimiento por completo del sumario y efectivamente el juez no tiene por qué adelantarle el interrogatorio que va a hacer porque los jueces nunca hacen eso. Tendrá que hacer el interrogatorio que él estime oportuno, no con ánimo de perseguir a la señora Begoña Gómez, pero sí con el ánimo de esclarecer la verdad y esto es lo que le mueve al juez. Ahora, como resulta que a la esposa del presidente del gobierno no se la puede investigar porque es la esposa del presidente del gobierno, pues entonces hay que hacer todo lo posible, entre ello esto que usted ha comentado de la Fiscalía Europea, que la operación está bastante clara.